El IBEX 35 ha abierto este martes con avances y por encima del nivel de los 9.200 puntos. Revalida así los máximos de febrero de 2020 que alcanzó en la víspera. Por valores, el protagonismo está hoy en Siemens Gamesa al ser suspendida de cotización por la CNMV minutos después de la apertura tras publicarse en prensa que Siemens, a través de Siemens Energy, su filial para negocios del sector energético, planea una OPA de exclusión de Gamesa. En Europa apertura alcista en una jornada con el euro cada vez más cerca de los 1,22 dólares y donde conoceremos varios datos macroeconómicos como el dato del PIB del primer trimestre de la eurozona. Subidas en Europa tras la tendencia positiva de los mercados asiáticos pese a conocer el PIB japonés del primer trimestre del año que ha sido peor de lo esperado. Anoche Wall Street cerraba en rojo con la tensión puesta en la inflación. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se sitúa en el 1,65% y la del español sube hasta el 0,63 con la prima de riesgo en los 73 puntos básicos y en las materias primas el barril de Brent de referencia en Europa cotiza ya por encima de los 70 dólares.